¡Ah! 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 Esa risa no es de loco Te está riendo de mí Me dice que yo estoy loco Pero te estás cayendo de un coco Porque de mí no puedes reír Lo que te pasa es que sin mis caos no puedes vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me hace sacudir Y esa risa no es de loco Te está riendo de mí Me dice que yo estoy loco Se están cayendo de un coco Porque de mí no puedes reír Lo que te pasa es que sin mis caos no puedes vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me hace sacudir Pero que vamos, 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 vamos a reír un poco Camina rumbero, rumbero, te tengo nervioso Se están cayendo de un coco Ahí en el barrio me dicen el loco, loco Se están cayendo de un coco Pa'lante, 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 ríe con saoco Vamos, a reír un poco Que va, le raro, a reír un poco Llego No No Llegó Llegó ¡Ah, mira, Gilberto! ¡Ah, mira, Gilberto! Gracias por ver el video. 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 ¡Panamá! 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 ¡Panamá!